En este video vamos a ver el manejo de listas enlazadas. Es un ejercicio de un grupo de estudiantes donde se ingresa el nombre, el carnet y la edad. Muestra aquí cuando se le dice mostrar todo, muestra los datos de todos. Aquí se ingresan los datos, cuando se ingresan entonces se muestran aquí en la lista. Cuando se busca, se coloca aquí un código, se muestra en la lista del estudiante como tal. Cuando le damos clic aquí se borra, aquí para buscar y aquí para guardar. Miremos el aplicativo funcionando. Aquí tenemos entonces, adicionamos el estudiante. Le decimos guardar. Aquí adicionamos otros, había otros dos que estaban ya ingresados. Vamos a darle guardar. Y aquí luego entonces decimos que vamos a buscar un estudiante, supongamos este. Le decimos eliminar, inmediatamente nos muestra los que son. Aquí le podemos decir también que vamos a buscar un estudiante, nos muestra solamente eso. Y aquí le podemos decir también que nos muestra todos. Vamos a ver entonces el código para este ejercicio. Aquí observamos la interfase de usuario que obviamente se puede mejorar, en la cual se pueden ingresar aquí estudiantes. Y cuando, y estamos utilizando aquí las cajas de texto, los test bots que ustedes siempre han utilizado. Estos son botones y en cada botón se coloca una imagen. Recordemos que la imagen se coloca por propiedades y que aquí hay una opción que se llama imagen. Vamos a buscarla. Esta es la opción de imagen. Aquí ya de hecho una imagen la podemos modificar. Aquí le estamos diciendo eliminar y le decimos ok, pero es posible que no hayan más imágenes y tengamos que importarla. Entonces de acá, del proyecto, en Resorts, tenemos que colocar todas las imágenes nosotros físicamente. Las tenemos que colocar ahí para poderlas seleccionar y decirle abrir. Si yo coloco este, pues ya es esta ingresada, por eso lo voy a dar aquí cancelar. Pero si no, entonces le daría abrir y aquí se adicionaría las imágenes y se colocaría esta, donde le damos ok. Esta sería para mostrar todas. Entonces, se haría este formulario así como los hemos hecho todos y vamos a mirar el código para hacerlo. Por ejemplo, aquí para guardar, este es el código que tenemos, utilizando siempre el try-catch, que nos permite evitar que ocurran excepciones que paren el programa. Entonces aquí, nosotros que tenemos. Vamos a ver, visualizamos el solucionersplorer. Y aquí vamos a mirar las clases que tenemos. Tenemos una clase nodo. Este es el mismo space. En este caso se colocó el nombre que había con el por defecto. Tenemos entonces el nodo que tiene el nombre, carne y edad, y un enlace al siguiente nodo de la lista. Tenemos aquí un constructor que nos dice que va a crear el nombre, el carne y la edad, cuando no se mandan parámetros. Y aquí un método constructor. Los métodos constructores son aquellos que tienen el mismo nombre de la clase y que nos permiten ingresar elementos en ello. Por ejemplo, aquí ingresamos el nombre, el carne y la edad. Estos son los parámetros. Y aquí lo que estamos haciendo es llevando, es creando un nodito nuevo. El nombre que es el que mandamos como parámetro lo colocamos aquí en el atributo nombre, que hace parte del nodo como observamos acá. Lo mismo el carnet, la edad y el siguiente. Con esto vamos al siguiente nodo. Retornamos siguiente. Y con esto actualizamos el apuntador al siguiente. Después vamos a observar esa parte. Aquí obtenemos el nombre. Aquí obtenemos el nombre, o sea, retornamos un valor de tipo string. Aquí no retornamos el nombre, sino que lo modificamos. Aquí obtenemos el carnet. Aquí cambiamos el carnet obteniendo la edad. Aquí actualizamos los datos del nodito. Y aquí tenemos, este es el nodo y esta es la lista de estudiantes. La lista de estudiantes está conformada entonces por el nodo actual y por el nodo cabeza. Los dos nos sirven porque este nos sirve para estar siempre al principio de la lista y este para movernos dentro de la lista. Aquí tenemos un método constructor en el cual el actual lo coloca en nulo para indicar que todavía no se ha creado. Aquí hay un método que se llama insertar, donde insertamos los datos del nodo, como es el nombre, carnet y edad, suponiendo que esto es lo que nosotros meditamos. En este insertar entonces decimos que si actual es igual a nulo es porque es el primer elemento de la lista. Si es el primer elemento de la lista, entonces vamos a crear, o sea, vamos a crear un nuevo nodo y llamamos al método constructor de la clase nodo. ¿Cierto? Entonces actual recordemos que es de tipo nodo y aquí vamos a crear un nodo con el nombre, el carnet y la edad, que es el que mandamos como parámetro. Y aquí decimos que la cabeza es igual a actual. ¿Por qué? Porque es el primer elemento de la lista. O sea, que la cabeza estaría actuando el primer elemento. Si actual no es igual a nulo es porque ya hay elementos en la lista. Si ya hay elementos en la lista, entonces creamos aquí un nuevo nodo con el nombre, carnet y la edad. Recordemos que el nuevo es una instancia de la clase nodo actual, se le actualiza. Entonces aquí podemos observar, como les estaba diciendo, que esta clase de listas estudiantes tiene dos nodos, uno que apunta a la cabeza y otro nodo actual. El nodo actual siempre va a ser el último de la lista. Tiene este método que se llama insertar, que le colocamos como parámetro el nombre, el carnet y la edad, los elementos que vamos a insertar y se pregunta. ¿Actual es igual a nulo? Si es igual a nulo, entonces es porque no hay elementos en la lista. Porque en el momento en que creamos la lista, colocamos actual igual a nulo. Si es igual a nulo, entonces aquí actual va a ser igual a el nuevo nodo, es decir, se crea una instancia de la clase nodo con estos datos. Y cabeza apunta a actual. De otra manera, es decir, si actual no es igual a nulo es porque apunta a un elemento de la lista, o sea que la lista no está vacía. Entonces en este caso, creamos un nuevo nodo, hacemos lo que podemos observar acá. Si se va a insertar un elemento vacío, aquí podemos observarlo en forma gráfica. Si la lista está vacía, tanto el apuntador a la cabeza como el apuntador actual van a apuntar al primer nodo de la lista. Supongamos que ingresamos un 10, eso es lo que hace esta parte del código. Si es igual a nulo, entonces actual va a apuntar al primer elemento de la lista y cabeza va a apuntar también actual. Si no, si no es el primer elemento de la lista, sino que ya tiene elementos, entonces ¿qué hacemos? Entonces si supongamos que ya hemos insertado este 10, en el caso del estudiante, entonces ya hemos insertado un nodo con nombre carne y edad. Entonces, nodo, que es una nueva instancia de nodo, vamos a crear una instancia de ellas con estos datos. Luego nodo.siguiente es igual a nulo, o sea lo que estamos haciendo aquí en esta parte. Y luego, lo que hacemos acá, es que si este es el elemento anterior que había dentro de la lista, entonces a este nuevo ¿cómo lo vamos a insertar? Para hacerlo entonces, a actual.siguiente, es decir, este es el elemento de la lista, vamos a asignarle la dirección del nuevo nodo y actual toma la dirección de este nuevo nodo. O sea que actual ya no va a estar apuntando al primero, sino que va a estar apuntando al primero, que en principio pues era el último también, sino que va a estar apuntando a este último elemento de la lista. Ese sería para insertar. Ahora, para la búsqueda avanzada, entonces tenemos, que tenemos como parámetro el carnet, tenemos un nodo que va a apuntar a la cabeza, recordemos que la cabeza nunca, nunca se va a mover. Una variable encontrada como para verificar si se encontró o no, y decimos que mientras no se haya encontrado, entonces ¿qué pasa? Preguntemos que si puntero.carnet, es decir, si lo que hay en el carnet es igual a lo que nosotros tenemos aquí como parámetro, si es verdad encontrado, va a ser igual a verdadero y se saldría del ciclo, y si no, entonces puntero va a apuntar al siguiente elemento de la lista. Y retornamos este valor de puntero, o sea, elemento que se insertó después de que ya lo hayamos encontrado. Luego, para eliminar, volvemos nuevamente a la lista estudiantes. Entonces, aquí tenemos también la lista para insertar, y miremos entonces para eliminar. Entonces, para eliminar, siempre tenemos que tener un apuntador a la actual y un apuntador a la anterior. Entonces, observamos. Tenemos dos apuntadores a la actual, siempre tiene que haber un apuntador a la anterior, una variable encontrado igual a false. Entonces, y entonces aquí preguntamos, mientras actual sea diferente de NUR, o sea, mientras no haya llegado al final, y mientras no se haya encontrado, entonces preguntamos que si este carnet, que es del nodo actual, es igual al carnet que se mandó como parámetro, si es verdad, entonces encontrado es igual a true. Si no, entonces se intercambian los valores, recordemos, al principio, anterior va a estar en NUR y actual va a estar en el primer elemento de la lista. Pero después, después, anterior va a ser igual, actual, o sea, va a estar en el primer elemento de la lista, y actual va a ir a siguiente. Entonces, anterior va a ir acá, y actual va a ir a siguiente. Y ya en este punto, entonces volvemos otra vez al ciclo, preguntamos que si es diferente en NUR y si no se ha encontrado. Si ha pasado estas dos cosas, entonces ya se vuelve a preguntar que si actual, o sea, este 25, es igual a lo que se mandó como parámetro. Si es igual, entonces encontrar es igual a true, es decir, se sale de la lista. Si no se ha encontrado, entonces lo que hacemos es que anterior va a apuntar a este actual, o sea, va a apuntar a 25, y actual va a apuntar a 40, ¿cierto? Si resulta que sí encontramos, o sea, y seguimos buscando, pero si sí lo encontramos, si lo encontramos será el 25, entonces simplemente lo que se hace es el cambio de enlaces. ¿Qué quiere decir con el cambio de enlaces? Aquí tenemos el código. Se pregunta si actual es diferente de NUR o si es sí. Entonces, si es igual a la cabeza, entonces se elimina la cabeza. Pero si no es igual a la cabeza, anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente, es decir, este de acá va a apuntar al que queda para dejar este borrado. Este va a apuntar al que sigue, y el actual se coloca NUR. Esta partecita de acá lo hacen a través de este código. Entonces, podemos poner a ejecutar este código, ¿cierto? Y vamos a decirle. Entonces, vamos a iniciar este proyecto. Vamos a ingresar varios estudiantes. Para insertar, entonces le vamos a dar con F11. Aquí vamos a crear una nueva instancia. Vamos a insertar un nuevo elemento en la lista. Damos F11. Preguntamos si actual es igual a NUR. Efectivamente va a ser igual a NUR porque es el primer elemento de la lista. Le damos F11. Aquí a actual, entonces, vamos a crear una nueva instancia. Un nuevo nudo, F11. Aquí, entonces, venimos para insertar la nueva instancia. Es decir, aquí estamos haciendo referencia al método constructor que tiene el mismo nombre de la clase. Le damos F11. Y aquí, cabeza apunta al actual. Apunta al primer elemento de la lista. Como observamos aquí, cuando estábamos insertando. Ese punto es el que nosotros observamos. No en esta parte de borrar, sino volvemos nuevamente a la parte de insertar. Es decir, es esta parte de acá. Es decir, es este elemento de acá. Cuando es el primer elemento de la lista, cuando estaba así. Le damos F11. Y luego, entonces, ya. Aquí estamos, utilizamos el combo BOS. Colocamos los elementos en la listica de abajo. Y colocamos lo demás. Colocamos estos valores en blanco. Ahora, si vamos a insertar otro elemento. Por ejemplo. Insertamos aquí otro elemento. Por ejemplo, rosa con carne de 12. Si supongamos que tiene 12 años. Bueno, es 22, como lo que no nos confunde. Démosle guardar. Y aquí nuevamente va a insertar. Le decimos F11. Va a insertar un nuevo elemento. Aquí va a llamar al método de insertar. Y el elemento de insertar, entonces, pregunta si actual es igual a no. Como actual ya no es igual a no. Porque actual es un, tanto actual como cabeza. Recordemos que son dos variables de distancia que están dentro de la, dentro de la lista. Y cabeza bien, siempre va a apuntar al primer elemento. Y el otro va a apuntar al último. Entonces, son dos nodos que están siempre presentes. Bien previsibles. Siempre existen. Vamos a darle F11. Entonces, ya no, el actual ya es, ya no es igual a no. Entonces, creamos un nuevo elemento. O sea, es decir, llamamos al método constructor nodo F11. Aquí lo estamos entonces creando. Y nuevo va a ser igual a siguiente. Es decir, estamos haciendo esta parte de acá. Cuando estamos insertando, perdón, esta parte de acá. Cuando estamos insertando un nuevo elemento, habiendo uno antes. Entonces, F11, perdón, estamos acá. Le damos F11. ¿Qué estamos aquí? Actual, punto, set siguiente, no, nulo. Es decir, actual va a apuntar al nuevo elemento de n. Es decir, aquí en esta parte, en esta parte que nosotros observamos aquí, perdón, del elemento que estamos insertando. Entonces, actual que estaba aquí, va a apuntar a siguiente. Es decir, va a apuntar a 15. Y luego actual va a apuntar al nuevo elemento para ya quedar de último. Le damos F11. Actual va a apuntar entonces al nuevo elemento de n. Y luego actual va a apuntar al nuevo. Es decir, se hacen estas dos cosas. Actual, apunta a este, a nuevo. Y después actual apunta a este, a este elemento siguiente. Actual punto siguiente. Va a ser igual a 9, a nuevo, va a apuntar al nuevo. Y luego este, este apuntador va a apuntar al nuevo elemento. Es decir, va a apuntar al último. Le damos F11 y ya pues se ejecutan las demás instrucciones. Para aquí adicionar un elemento al combo o a la lista desplegable. Y para actualizar los elementos en el data grid. Le damos F11 y ya hicimos entonces la inserción. Entonces, para el borrado, nosotros vamos a buscar el elemento. Y luego vamos a borrarlo. Entonces, para borrarlo, le damos F11. Aquí está el código que acabamos de ingresar, que fue el 11. Vamos entonces a ir a este método que se llama eliminar. Le damos F11. Entonces, miren que aquí estamos realizando cada uno de los elementos. Encontrado es igual a false. Actual está apuntando a la cabeza. O sea, miren que actual aquí en este caso es un nodo que es local a este procedimiento. No es el mismo puntero actual que estábamos usando antes y que hace parte de la clase. Vamos a darle F11. Entonces, preguntamos si actual.carnet, recordemos que actual aquí es un nodo que es local, es igual al carnet que se insertó acá. Entonces, si es igual, le decimos encontrado igual true. O sea, que ya lo encontramos. Como ya no es diferente de ese, ya he encontrado ese igual a true, entonces pregunta. ¿Cuál es igual al diferente de nulo? Si es diferente de nulo es porque hay elementos en la lista. Aquí se hace el cambio de enlaces en la lista. Entonces, actual es diferente de nulo. Entonces, porque hay elementos en la lista. Le damos F11. Preguntamos si es igual a la cabeza. Si es igual a la cabeza, en este caso, pues sí lo es. Entonces, cabeza va a ser igual, va a eliminar el primer nodo de la lista. ¿Cierto? En este caso sería el primer nodo. Entonces, cabeza es igual, actual con su siguiente. Es decir, en este caso, pasa lo que nosotros observamos aquí en el borrado. Que si es el primer elemento de la lista, entonces cabeza pasa al siguiente. O sea, la cabeza ya empieza a ser este. El siguiente. Y este se borraría. Entonces vamos a darle F11. Y actual lo colocamos como nulo, o sea, para borrar. Aquí actualizamos todos los elementos que hay gráficos. Y aquí ya pues mostraríamos, mostraríamos entonces los datos en el DataGrid. Si estamos diciéndole, pues porque ya hemos eliminado un elemento. Entonces queremos actualizar el DataGrid para que ya nos muestre todos los elementos. Entonces aquí un apuntador apunta a cabeza. Y aquí en este punto, entonces vamos adicionando los elementos en el DataGrid. Y luego apuntador va apuntando a siguiente. Le damos F11 y él va realizando pues todo ese proceso. Espero que esto haya sido importando por ustedes y que entonces les pueda servir en el ejercicio que deben realizar. Muchísimas gracias. Gracias.